Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, soy ingeniero electrónico y en esta oportunidad vamos a mirar sustracción de números naturales, bueno como recomendación usted puede ir pausando el video mientras toma nota de lo que se presenta a continuación, comenzamos bueno dentro de la sustracción de números naturales vamos a conocer que es la sustracción la sustracción o resta es la operación inversa a la adición por lo cual conociendo la suma y uno de sus sumandos la sustracción permite hallar el otro sumando de la siguiente manera dados a, b, c pertenecientes a los naturales y a mayor o igual que b se define la resta o sustracción de a y b como a menos b igual a c, siempre que a sea igual a b más c, bueno cuando nosotros trabajamos las expresiones en letras es un poco confuso para algunas personas pero ahora que lo vamos a hacer con números lo va a entender usted mejor, si este contenido a usted le ha gustado y mis videos permiten que usted estudie y sus conocimientos se fortalezcan por favor no olvide suscribirse, dar un like, activar la campanita para que esté pendiente de mis próximas publicaciones, continuamos dentro de la definición que es la sustracción habíamos dicho este pequeño enunciado donde decíamos que a menos b es igual a c siempre que a sea igual a b más c, entonces para este caso miren en lo anterior se puede identificar que a es el minuendo, b es el sustraendo y c es la diferencia, entonces teniendo en cuenta esta parte vamos a mirar este primer ejemplo 527 menos 318 es igual a 209, pero miren podemos entender lo siguiente y aquí viene lo que se menciona anteriormente que se había trabajado con letras, miren su resultado es 209 pero 209 más 318 es igual a 527 por lo anterior se tiene que 527 es el minuendo, entonces a que voy con esto de que usted mire que al realizar esta resta y conociendo su resultado usted puede sumar ese resultado con un elemento inferior para el caso de la variable es b y puede llegar al elemento del minuendo, entonces mire que así con los números es un poco más entendible, bueno 318 viene a ser el sustraendo y 209 viene a ser la diferencia, aquí usted la tiene, bueno vamos con un ejemplo 2 vamos con un ejemplo 2, nos dice 256 menos 100 igual a 156, que es lo que debemos hacer, si nosotros tenemos el resultado y sumarlo más 100 nos daría 256 y esto es lo que se hace, 100 más 156 es 256 por lo anterior se tiene que 256 es el minuendo, 100 el sustraendo y 156 la diferencia entonces mire como se hace, entonces mire como se aplica estas pequeñas propiedades dentro de los elementos que hacen parte de una resta entonces vamos con un ejemplo 3, dice si a es igual a 324 y b es igual a 408 y c 207 realizar todas las restas posibles con los números naturales dados entonces cuántas restas usted puede realizar de tal manera que su resultado sea un número natural mire como es necesario que el minuendo sea mayor que el sustraendo entonces con los números dados es posible realizar solamente tres restas diferentes ¿cuáles? decir b menos a que es 408 menos 324 es igual a 84 b menos c que es 408 menos 207 su resultado es 201 y a menos c que es 324 menos 207 que es 117 ¿por qué se pueden hacer simplemente estas tres restas diferentes? porque hay que tener en cuenta que el minuendo debe de ser mayor que el sustraendo de lo contrario tendríamos un número negativo y en los números naturales los números negativos no existen entonces para tenerlo en cuenta bueno vamos con un ejemplo 4 nos dice en una panadería hay 112 tortas 64 son de maíz 37 son de zanahoria y el resto son de chocolate ¿cuántas tortas de chocolate hay? bueno entonces cuando tenemos problemas de este tipo lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos conocidos ¿cuáles son esos datos? 112 es la cantidad total de tortas 64 es la cantidad de tortas de maíz 37 es la cantidad de tortas de zanahoria cuando nosotros obtenemos los datos y usted los identifica es mejor para resolver para este caso saber cuántas tortas de chocolate son entonces mire para la solución del ejemplo 4 la cantidad de tortas de chocolate se obtiene al restar de la cantidad total de tortas la cantidad de tortas de maíz y de zanahoria es decir 112 es la cantidad total menos 64 más 37 que es la cantidad de maíz y de zanahoria entonces nos quedaría 112 menos 101 si usted realiza la resta tenemos una diferencia de 11 para este caso miren por tanto hay 11 tortas de chocolate espero usted pueda pausar el video analizar estos ejemplos y después los verifica con la solución continuamos ejemplo 5 Sara y John van a un parque de diversiones y deciden tomar una bebida diferente y comer una hamburguesa cada uno para almorzar aquí tenemos esta imagen donde nos muestra el producto y el precio para que usted analice puede pausar el video y después verifica la solución para este caso miren si pagan con 20 mil y consumieron las bebidas más económicas según la lista de precios la que ustedes están observando en esta parte ¿cuánto dinero les devolvieron? entonces a continuación se muestra la solución de este ejemplo para la solución del ejemplo 5 cada persona tomó una bebida diferente y de las más económicas miren cuáles son las más económicas la gaseosa y el jugo en caja entonces para tenerlo en cuenta entonces Sara y John compraron un jugo en caja y gaseosa les mencioné en este momento además cada uno consumió una hamburguesa la hamburguesa vale 7.550 la cantidad de dinero que ellos gastaron ¿cuál fue? aquí tenemos la suma del jugo en caja y también de la gaseosa más la suma de las dos hamburguesas si usted suma esta cantidad daría 17.750 para conocer el dinero que les devolvieron se resta a 20.000 que pagaron ellos pagaron 20.000 y esto fue lo que consumieron entonces 20.000 menos 17.750 la diferencia es de 2.250 la cantidad de dinero que les devolvieron a Sara y John fue de 2.250 mire que importante si al sacar los datos usted puede entender mejor los problemas y así solucionarlos bueno cada vez que se presenta un contenido yo presento un taller para que usted lo pueda solucionar y así verifique todo lo que ha aprendido en este video va a solucionar los siguientes puntos y aquí usted cada uno de estas partes las va a ir analizando y va a dar solución a cada una de ellas y para este caso hay que analizar la gráfica de acuerdo al tiempo y la distancia bueno espero este contenido haya sido útil para su conocimiento haya aprendido y simplemente me queda agradecer no siendo más no olvide suscribirse dar un like activar la campanita y hasta una próxima oportunidad gracias gracias